Mi mensaje a las mujeres de Colombia es que crean en la Procuraduría General de la Nación. Nuestro rol está dirigido para su protección, para escucharlas, asesorarlas, para guiarlas y para proteger sus derechos. Si a las autoridades a las cuales ustedes accedan, valga decir, la policía, la comisaría de familia, no atienden sus reclamos, acudan a la Procuraduría General de la Nación, que nuestro propósito es hacer que las autoridades públicas cumplan con sus funciones legales con miras a atender los reclamos de las mujeres. Contáctenos a nuestra línea telefónica nacional 018940808 o en nuestra sede electrónica en www.procuraduría.gov.co ¡Gracias!